Ni siquiera tú vas a romper. Ya, mira, qué interesante. Y se pone en un lugar y se usa la edad. Esto sería que es la forma de intervenir los ríos. Correcto. Intervenirlo, cuando llega el agua, está llegando abajo ya. De volverlo. Claro que sí. Y mucha gente dice, no, es que el ecosistema, no, es que esa agua. Ya. Se pierde al mar. Se pierde al mar, correcto. Igual con mi esposa caminamos una vez de acá del paro y íbamos viendo la humedad. Toda la humedad, y hay agua, entonces esa agüita cae al mar. Ahora hay muy poquita porque no ha llovido. Pero, como le digo, todo esto es producto del calentamiento global que ya está. Claro que sí. Ya está, o sea, la gente no. El calentamiento ya llegó, claro. Ya llegó y se va a quedar. Y se va a quedar, sí. Ahora lo otro que puedo predecir es que si llueve un poquito, igual la gente tiene que prepararse. Porque, bueno, yo se lo digo a ustedes, las lluvias van a ser muy violentas. Tal vez en una hora pueden llover, lo que no ha llovido hace cinco años, pero van a ser lluvias fuertes y cortas. Entonces, para eso hay que estar preparado, hay que estar siempre, por ejemplo, preparando las calles. Por ejemplo, ahí en la Codico hay unos bandejones que se montan con tierra. Entonces hacen las cosas ahí en la FEDECO, en la Codico, en el puente donde está San Juan. Entonces todo eso hay que... Hay que intervenirlo ya. Hay que estar antes, no esperar a que pasen las cosas.